¿Ya conoces La Calera TV? Somos un medio de comunicación y una productora audiovisual creada para diseñar, producir y realizar contenidos de alta calidad que presentan a La Calera ante el mundo. Una comunidad encaminada a generar conciencia en pro de los valores, la conservación y protección de nuestros recursos. Queremos conformar una comunidad con voz propia que defienda los intereses y derechos ciudadanos. Somos La Calera TV y generamos contenidos de La Calera para el mundo.